...que pedía para Sol Pérez y después se dio vuelta. Votación con el señor Ángel de Berito. Increíble. Hola chicos, buenas noches. Los mediáticos no tienen dignidad. Un día piden 10 y al otro día te matan. Es así. Bueno, ¿qué pasó chicos? ¿Los vio flojos? No, se equivocaron, se equivocaron al final. No, yo me olvidé una parte y había que pilotear en el medio y bueno, la piloteamos bastante bien. Dije, no salimos de esta. Yo me olvidé una parte. Fue muy notorio el error del final. El final es obviamente, arruinó todo. Igual está pasando con todas las parejas que están como llegando con lo justo a cada ritmo. Lo que sigue destacando... La gente no se da cuenta de la casa, pero la verdad que el desgaste físico y mental es tremendo. Bueno, estamos poniendo todo y bueno, ha salido mejor, pero bueno, puede fallar. Bueno, eso quería decir, Julián. El desgaste físico y mental, las dos cosas son importantes y tienen que ser todos sólidos hasta el último día. Porque todas las parejas y todos los equipos que están en este momento en el certamen quieren ganar, se rompen el alma para venir y dar lo mejor. Eso se nota, no pasó con todas las parejas este año, en el caso de ustedes y en todos los que hoy por hoy están en el concurso, se notan que quieren ganar. Y eso está buenísimo. Así que no se desanimen si un día sale mal, si se equivocan, porque esto le puede pasar. Yo la vi un día a Laura Fidalgo acá a olvidarse toda la coreo. Así que si le pasó a ella, le puede pasar a cualquiera. Lamento lo que pasó. Señores, el voto de Ángel, lamentablemente hubo un error acá. Un uno. Bueno. ¿Cómo? Queremos bailar el tango. Yo creo que a este ritmo no sé si llegan. O sea, bueno, lo digo bien con la mejor onda. Que venga male, que venga raro. Sí, uno. Bueno, Soledad Fandinho tiene ocho. Vamos a ver, votación de la señora Laurita Fernández. Bienvenido, Juli, Sofi y Nico. Saben que es un trío que me encanta. Bueno, Sofi siendo bailarina, tenían ahí un apoyo muy fuerte y fundamental para este tipo de ritmos. Creo en líneas generales que acá se va a notar quien venga más seguro a la pista. Digo, acá ya la mínima fisura marca la diferencia en el puntaje y la mínima fisura te destaca del resto porque están todos ahí al límite. Yo personalmente creo algo de los que piensan en el cansancio. Digo, fue un certamen de tres, cuatro meses. A ver, esto arrancaba en abril y si estábamos en noviembre, diciembre, el cansancio era el triple. Entonces me parece que son privilegiados de poder llegar con mucho resto a estas instancias. Y no los quiero escuchar hablar de cansancio porque es poco el tiempo. Yo sé que es cansador y para la cabeza también más que lo físico, pero es poco el tiempo. Entonces métale para llegar. Lourdes lo debes saber que estuvo mucho tiempo acá. Digo, cuando arrancamos en abril, eso era tal vez más. Tienen la oportunidad de poder llegar con buen resto. Aprovechenlo. Que más que cansancio es como el poco tiempo para memorizar. Creo que eso es lo que más me estás contando, que creo que eso es por falta de entrenamiento. Y ahí creo que va a estar la diferencia entre cada uno de ustedes. Por eso, eso se entrena. Memorizar tu una core en dos días se entrena y capaz falta ahí. Pero creo que fue eso, fue como una pérdida en la core en dos. Y puede pasar. Nos salía bien, la teníamos entera. Pero bueno, nos confundimos. Creo que fue la peor vez que pasamos, Nico, ¿no? Pero bueno. Bueno. Puede pasar. No lo podemos perdonar nosotros, pero les puede pasar. Después termina eligiendo a la gente. Nosotros evaluamos netamente el baile. Lo van a hacer mucho mejor porque son una pareja que puede. Y la rompen. Señores, ahí está el voto secreto de la señora Laurita Fernández. Un uno de Ángel Debrito. Me pregunto, ¿qué final de Guatemala a Guatepeor? Votación del señor Marricelo Polino. Buenas noches, participantes. ¿Qué fue de la promesa de los chiquitos jóvenes que venían? Con tanta garra, con tanta energía nueva. ¿Qué garra tenemos? Empezaron una... Sigue en pie, sigue en pie. Pero empezaron a abarrancar la semana pasada con los muñecos malditos que trajeron. Ahora se equivocan en el medio de la pista, chicos. El homenaje fue, nada, con un patito feo que tenemos. Pero hoy veníamos bien. La estábamos haciendo bastante bien, me parece. Chicos, un disgusto. Un disgusto. Disgusto, pero... No, no, no. Del disgusto de los comienzos. Disgusto al cuadrado, chicos. Imperdonable esta instancia lo que han hecho. Así que hasta siempre, chicos. No, pero aquí se anota que... No. No. Ahora, todo el mundo está cansado. Todo el mundo tiene ganas de entrar. Pero usted me sigue leyendo la mente como hace 12 años. No, para. No descansa. No descansa. Señores, el voto de Marcelo es un... No. No. Ay, ay, ay. ¿Volvió? Volvió el menos uno. Señores, lamentablemente... Rigo. Quedan con tres puntos Julián Serrano, Sofi Morante. Ya sentenciados, lamentablemente, en este ritmo. Volvió el tirri. Serrándil. Serrándil. Sí, griten algo, porque si no, te digo... No, bueno, a lucharla. El jueves va a bailar la última pareja que la marea del Cerro Fáco Masei. Tenemos sentencia, duelo y eliminación. Usted está en el duelo, ya está. Olvidate. Sí, si estamos en el duelo, esto va a ser una bomba, porque la coreografía era una bomba y en el ensayo salía bomba. Así que en el duelo la rompemos. Vamos. Vamos a lo todo, también un saludo a la asociación Juntos Podemos de Puerto Madryn. Vamos a cumplir el sueño. Ganemos o no, vamos a ganar. Pero si no lo hacemos, igual se va a cumplir, ya estamos viendo la forma. Agradecemos a Oscar Martínez, que es el secretario de Intendente, que ya nos están ayudando desde allá. Así que ya pronto los vamos a poder traer. Esperemos seguir para que vengan, ¿no? Vamos, el jueves con todo. Dale, vamos con todas. Muy bien, señales, fuerte. El aplauso para ellos y hasta acá, señales. Sí, nos vamos, nos vamos temprano hoy. Señales, hasta acá llegamos con este Bailando 2018, el jueves. Últimos cinco programas arrancamos. Baila la última pareja, Marí del Cerro, 4,6. Sentencia, duelo y eliminación. Y por ahí arranca el tango también, ¿eh? Y entre jueves y viernes tenemos a las seis parejas bailando el tango con la doble eliminación. Gracias, mis íntimos amigos. Muchísimas gracias, señor Ángel Beberito. Muchísimas gracias, señora Laura. Y esa Fernández. Muchísimas gracias, señor Florencia Peña. Y muchísimas gracias, señor Mar del Cerro Polino. Gracias a ustedes por acompañarnos todas las noches aquí en la pantalla de Canal 13. Somos felices haciendo este programa y estando en la televisión argentina. Nada más, gracias. Nos vemos mañana del programa, ¿eh? Pero el jueves, diez y media, poco después de mi hermano Zuclo. Nada más, gracias. Sigan en compañía de Encentes aquí en la pantalla del 13. Gracias, Alvaro, también. Chau, hasta mañana. Chau, 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 chau. Hasta el jueves. Chau. Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona. Y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años.